Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva y exclusiva filial de personalización de Bugatti, o sea el Bugatti Sur Mi Sur y bueno, se puede hacer de un coche Bugatti algo mucho más exclusivo. Este nuevo departamento de la marca automotriz franco-italiana demuestra que sí, con su primera creación un Chiron, un Chiron con un look bastante retro y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque todavía cuesta asumirlo, la automotriz franco-italiana Bugatti tiene nuevos dueños, los cuales son Rimac y Porsche. Esta última ha demostrado en más de una ocasión que sabe rendir tributo a sus coches clásicos con diseños y ediciones especiales de sus coches super deportivos de hoy en día, luciendo con los colores de algunos de sus automóviles de competición más célebres. Especialmente desde que abrieron el programa Porsche Sonderfunk para los encargos más exclusivos como un reciente 911 GT3 vestido como el modelo 956 ganador de las 24 horas de Le Mans. Bueno, se dice esto ya que sea o no casualidad, en Bugatti tomaron una buena nota de esta idea y parece que van a aplicarla. Van a aplicarla también en una marca como la domiciliada Molsey, en la que la exclusividad se multiplique por 10, así es como nace Bugatti Sur Mesur, un nombre que en francés significa precisamente a medida y que va a servir para identificar al nuevo departamento de personalización de Bugatti para que sus mismísimos clientes puedan encargar coches mucho más especiales y personalizados. Bueno, de hecho su primera declaración ya se muestra en las fotografías que están junto a este artículo noticioso, se trata de un Bugatti Chiron Bursport que posee un diseño de colores con inspiración de competición retro con el dorsal número 32, ya que se impida directamente en el Type 51 de competición con el que la marca automotriz franco-italiana ganó el Gran Premio Francia del año 1931 con el monegasco Luis Chiron. Bueno, de este modo se encuentra el mismo color azul claro acompañado de parte de color negro y una curiosa franja de color rojo que se van difumando cerca de los faros frontales y que también están presentes en la parte posterior. El número 32 está pintado completamente a mano y también existen unas espectaculares llantas en color negro con el logotipo ED también de color rojo. Bueno, el interior también transmite una exclusividad extendida con una sección interior con alcántara y cuero de color oscuro combinado con costuras y logotipos ED o el 32 bordados también con color rojo. Y también posee una consola central y paneles de las puertas acabados con fibra carbono, un interior con una deportividad reforzada en el que también se lee la palabra Grand Prix en los umbrales. Bueno, todo esto da como resultado un modelo Chiron mucho más exclusivo que la versión estándar, pero también mucho más costoso que la versión estándar porque son 3,2 millones de euros la pieza. Algo así como 360 millones de pesos chilenos. Bugatti todavía no soltó prenda sobre lo que cuesta este modelo, pero sí habla de una asistencia personalizada durante todo el proceso de personalización, lo cual implica también un cuidado sin comparación por parte de la firma automotriz franco italiana que sin duda debe tener un precio a la altura, tanto que debe dar vértigo. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.